Me llamo Bone, we Bone Hola, mi nombre es el señor Bone Mr Bone Y existo No, no, mentira, no Eres team Espérate, espérate, con esto subo Ya Estoy ya Espera, dejaste En cuanto se vaya, déjalo que se vaya, en cuanto se vaya vienes y gankeas aquí Ah, pero yo no, ah, todo bien Ya tengo ulti No, entonces ven para acá Katalin, Katalin Katalin Es malo, sabes lo que tanto me importa No, 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 no te vayas a salir No, 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 no te vayas a salir Que puta Rengar Ey, que puta Que onda Ey, el Rengar debe estar en mi azul marido Puta Rengar No, no, está allá Rengar ¿Quién es el top de ellos? ¿Será que estás Rengar? No vamos Que el jungler se quede guau guau Vivo que el jungler es el guau guau de ellos Antes vino por aquí pero está, vale huevo No sabe gankear Uh, estos menes están jugando muy adelante, dale para acá Dale, dale, dale Ay, cacha no Oh, no gan... Oh Oh, la se salvo ese Oh, wow Jajajaja Jajajaja Ven, ven tío Tú eres un tío duro Uh Ya está duro, ah La tengo duro tío Digo, la tengo dura Pero la tengo dura No, no, no No, no, no Te viva, te viva No Te viva, te viva ¿Cómo lo dejaste? ¿En serio? Oh Te ha comido en todo Vengo Ahora, por favor. Ay, 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 ay... ¡Ay, men! Suena a orgía. ¡Mínion, matenlo, Minion, matenlo, Minion! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dale, dale, chorri, dale! ¡Horre, horre, horre! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Ah! ¡Chorri, chorri, Lato! ¡Horre! Hey, no tengo manada, Val. No tengo manada. Ya llegó un espadón. Y la puesta es en velocidad. ¡Ah, marica! No quiero canto ni rezo, tampoco te da sabrara. Ah, mira lo que te decía. Yo tenía una tía que llamaba a mi papá porque era narcotraficante. Ya, porque mi papá era el que tenía plata en la familia. Entonces iba mi papá a camineta con los altavoces. Le ponía esa canción a todo volumen. Claro. Venga, se está filiando. No, Cachaco. No, Cachaco. No, 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 no. Te va a mamar. Te va a mamar. Espérate, espérate, espérate. El perro allí. Cachaco, se va a violar. Cachaco, se va a violar. Oche, todavía hay que soy aquí en Bajo Torre, ya. Yo te digo cuando le caiga. Dale, que cayó el perro allí también. Ahora ven. Ahora sí, dale. Voy para allá, voy para allá. Dale, deja que te coja. Deja, deja que te... ¡Ay, la metí bajo torre! ¡Que rico! Ahora sí. Dale, dale, dale. Ven, ven, ven. Ven, perro. Ven, perro. Sí, que están malparidos, que los están escuchando en el restaurante. Bueno, perdón. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ya se murió. KS, tío. Sí. ¿Sabes cómo soy yo? Hola. Soy narcotraficante. ¿Qué? Mentira, mentira. Que se va a ir a su vida. Mentira, mentira. Volero que paso mis pies a pasar. La verdad. La verdad. Esa por la culpa ya había mentira, mentira. Esa por la culpa ya había mentira, mentira. Esa es otra vaina y creo. Esa es otra vaina y creo. Te amo. Ay, esa es a Morgana, así me excito. Ey, 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 cálmate, 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 cálmate. Esta es mi futuro lejos, eh. Es que la estás hace bien, pero ¿te acuerdas las partidas de los señales? La época Morgana es mala. Oh, oh, oh. Estás estrenuado. Vale, quité la ulti. Sí. Sí, lo rodé para atrás y le quité la ulti. Va, 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 va. Ahí viene Rengir, ahí viene Rengar. Ahí viene la regla. Se ve escondido, se ve escondido. Claro, eso, perfecto, 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 perfecto. Si te salta ya sabes que aquí estoy y te dejo ahí embarco. No digo... Ven, 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 ven. Vamos, 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 tuve el Rengar. Sí sí, sí, ahí vimos, ahí ve'mo. Allí viene Kohau, ahí viene Kohau, ahí tengo ulti, ahí viene Kohau y tengo ulti, ahí llame ¿Como gew? abajo 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 arriba arriba y the right want to show you the right R1 R2 R1 R mano 1 R2 si me quieres ver play dale pokemon Waltzel похa ay que rico dorri a la próxima deja casita Pa kı como que pa kè Vamos a cogerle su blue, el guaguau me cogió mi azul, vale. Tampiro que estoy protegiendo, estoy protegiendo por el lado de los globites. Voy a bailar con los globites, sigo bailando a los globites. Mi amor gana esta farneadora, vale. Cachaco ya sabe. Torre, 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 torre. Se le fue una torre. El rengar, el rengar. El rengar se gastó la ulti. Esta por acá, esta por acá. Esta por acá, esta por acá. Esta por acá, esta por acá. Este rengar, rengar, rengar. Stuneamos, tranqui. Lux, alux, alux. No, espera, espera, me mata, me mata, me mata. Alux, cacha, dale alux. No, si mana, si mana, si mana. No, 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 no. No, no, no. Ah, la confiadoraadora. Carta. Listo. Jodad, lo siento. Jodad. Lo siento, lo siento. Tengo ulti, tengo ulti. Apartense de mi vista, apartense de mi vista, ya. Listo, vale. Te va a comer, chaste. Felter gas. Felter hizo? Que buena subport eres Para que la pelada juegue Para que me subporté esta Si ella es Falta que no me he comprado nada Backeamos, backeamos todos vamos a comprar En medio, en medio, en medio, Focus Lux AH esperes wea ¡Chorriiii! Rengar, el Rengar, chorriiii Que están todos aquí ¡No como de esa! Ya, mate a Rengar, mate a Rengar Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Me voy! Joda, ahí voy, voy, voy para allá Te llego, te llego, te llego La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta Ulti ¡Cáese! ¡Cáese! La vuelta, la vuelta, trae la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta Espéreme, espéreme La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Aaah! Au Eso, pégame, tócame, tócame ¡Cachaco, introdúcete! ¡Introdúcete! ¡Introdúcete a la torre! ¡Cachaco, cachaco! ¡Cachaco! ¡Joda! ¡Corre, corre! ¡Ah, no! Rengar tiró ulti Se fue, se fue Es que venga a los tuneos ¡Ay! ¡Ay! ¡Joda! ¡Ay! 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 Vamos a callarnos Vamos a callarnos mejor Nos callamos, nos callamos Ya, nos callamos, nos callamos No, ya, ya, ya Para callarnos, me da señales Cuando trae esto, cachaco Es que lo bajamos ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? 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 Los hermanos saben hacer buen tectónico en sus joyas Si ya vieron Si ya vieron Les ni que nada ¿Ah? Surrender LOL 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 ¿Qué? ¿Qué?